Amenazan a un ciudadano ahí con una escopeta, Joaquín Vázquez Y esos ciudadanos se sienten amenazados porque fue con una escopeta Un asunto de unos terrenos ahí en San José de las Matas Veamos esta historia de lo que pasó en San José de las Matas Miren la carita, que le miren la carita él contando la historia Bazooka, Orlando Reyes, dando en el blanco Veamos Ok, hermano, ¿a ustedes lo amenazan con una escopeta? Sí, con una escopeta de minutos de nosotros, en la misma casa ¿Dónde fue eso? En San José de las Matas ¿Y quién fue que lo amenazó a ustedes? Joaquín Vázquez y José Manuel Vázquez ¿Y por qué viene el problema? Eso es un conflicto de una tierra, nosotros somos dueños de la tierra Y ellos quieren aprovecharse de ese terreno ¿Ello se quieren adueñar de ese terreno? Exacto, exacto Nosotros adiós, tenemos un año de sacar de ese terreno Ellos han pedido a la... Ustedes se han pedido a la... Ustedes se han pedido nada de derecho a ellos Hoy en el derecho a nosotros Nosotros tenemos mis papeles de la propiedad O sea, de que ustedes han ganado la sentencia en toda parte En toda parte Y él fue allá, entonces lo amenazó con una escopeta Exacto, lo pusieron en la escopeta de los pechos O se la copeta aquí en el pecho Ahí en el pecho Y me dijo cuando quiere que más allá Me dijo a matar Si le pasa algo a ustedes entonces No, yo por ellos, porque yo solo se posaba Pero si me pasa algo a... Ellos quién, ellos quién Exacto, Joaquín Vázquez, José Manuel Vázquez Quisilio Vázquez ¿En qué sitio está usted de la mata? ¿Qué tal la tierra? Ahí sué pa' del limón Pertenecia pa' del limón Ok, es un pueblecito de allá Sí señor Está bien, pues muchas gracias Gracias Bien